Ya dije durante todos los días del proceso que había que ser leal en el proceso a la hora de tener las discusiones y leal a la hora de cerrarlas. Se abre una nueva fase y acepto los cambios de responsabilidades. Vamos a tener ahora las votaciones, pero ya hemos hablado y van a ser votaciones de mutuo acuerdo. Por lo que a mí respecta, me comprometo a remar y a contribuir con el proyecto de la manera que pueda ser más útil y ayudando a los compañeros y las compañeras que estén en nuevas responsabilidades. Seguiré en la dirección de Podemos y seguiré dedicado a mi trabajo en el Parlamento. Discutimos esa posibilidad y decidimos que no hacía falta ampliar ya el pool de portavoces y que además podía ser contraproducente. Y siempre dije que defender determinadas ideas podía tener consecuencias. Y es normal, se ha cerrado el Congreso, hay una nueva fase, hay una nueva dirección que toma decisiones y pone en cada sitio a los compañeros que cree más capaces. ¿Qué le parece el del Montero como nuevo portavoz? Le deseo mucha suerte.